¿Cómo ve el escenario en este momento? ¿Es verdad, señor Harry Díaz, que hay en estos actuales momentos judicialización al quererse inhabilitar a José Raúl Molino? No, no, no. Mira, el tema de judicializar algo, es decir, llevarlo a los tribunales cuando se pudo haber arreglado de otra forma entre las partes. Pero es que aquí no hay partes. Aquí lo que hubo fue, simple y llanamente, una habilitación expuria que le da el Tribunal Electoral al señor Molino. Mire, vamos a aclarar algo porque es que he escuchado a mucha gente decir que el Tribunal Electoral tiene competencia privativa y que lo que ellos dicen es, y punto. Yo, no señor. La competencia privativa que tiene el Tribunal Electoral es para interpretar la ley electoral. Pero aparte de eso, hay una competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia para interpretar la Constitución, y eso lo sabe todo el mundo, el artículo 206 de la Constitución. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes una interpretación del Tribunal Electoral que es errónea, por decirlo así. Pero para mí cae un concepto que se llama negligencia inverosímil, que después lo explico. Hay una interpretación errónea de la ley y suben a un vicepresidente que no cumple con los requisitos de presidente y sencillamente quedó así. ¿Qué le queda a las partes o a cualquier persona en este país? Porque cuando hay recursos de inconstitucionalidad, lo puede presentar cualquier persona. Le queda lo que establece el 143, porque muchos decían, pero es que la Corte no se puede meter. Espera un momentito. Miren, tanto el artículo 143 de la Constitución establece claramente que hay el recurso de inconstitucionalidad ante las decisiones del Tribunal Electoral. Y por otro lado, las actuaciones y los delitos que puedan cometer los magistrados del Tribunal Electoral son también llevados a cabo por procesados por el Pleno de la Corte. Hay que hay que estar claros que la Constitución no le otorga poder absoluto a ninguna institución pública. Agarre la Constitución y encuéntreme a alguien que pueda hacer exactamente lo que le da la gana. No lo vas a encontrar y el Tribunal Electoral no escapa de esto. Entonces, si hay una mala interpretación de la ley electoral, obviamente las partes pueden pedir reconsideración, que obviamente sabemos cuál va a ser el resultado, si son los mismos jueces. Y por otro lado, el recurso de inconstitucionalidad, que es lo que han presentado algunas personas y con el cual yo estoy de acuerdo porque yo no le veo el asidero que tiene haber agarrado un vicepresidente que no cumple con los requisitos y sencillamente decir, queda él como el candidato presidencial. ¿Cuál es el fundamento? No hay ese fundamento porque lo que te cita en la resolución del Pleno del 4 de marzo de este año, te cita el artículo 352, 4 o 5 páginas, te cita el artículo 352, el único que transcriben plenamente y dicen, este artículo señala que los partidos políticos con más de 100.000 adherentes deben ir a una primaria. Muy lindo no ha ido a una primaria. Muy lindo no ha ido a una primaria. Y acto seguido, después que te lo cita todo, señala, solo podrán ser candidatos, así mismo, como si fuera conclusión del propio Tribunal Electoral, después que te cita el artículo, solo podrán ser candidatos los que hayan cumplido con la primaria, etcétera, etcétera. Entonces viene el Tribunal Electoral, desconoce su propia resolución, desconoce los reglamentos del partido realizando metas que exigen unas primarias también, y desconoce la ley electoral. Aparte, te digo que desconocen también los principios democráticos que están establecidos en la Constitución. El artículo 138 de la Constitución menciona que para que tú puedas, y que es del régimen del Tribunal Electoral, señala que todas las condiciones de elegibilidad tienen que estar basadas en principios democráticos. ¿Cuál es el principio democrático aquí? Entonces jamás voy a poder entender que un tribunal electoral sencillamente agarre a una persona que no ha cumplido los requisitos que han cumplido el resto de los candidatos con más de 100 mil adherentes, y entonces sencillamente le dé esa condición. Eso no existe, no hay fundamento. Yo les puedo decir todo lo que es en contra, pero lamentablemente el Tribunal Electoral, yo he notado un marcado favoritismo a favor de todo lo que es RM y Martinelli. Si podemos mencionar, ¿se acuerdan? En marzo del 2022 salió el Tribunal Electoral que no le quería levantar el fuero a Martinelli porque no se había cumplido el principio de especialidad en el caso Pinchazos, por lo cual lo trajimos a Panamá. Entonces, ¿a santo de qué tú tiras esta resolución basada en eso? Si eso no es competencia tuya. El principio de especialidad, es decir, si te dan el principio de especialidad, todo solamente puede ser juzgado por el delito por el cual se te pidió la extradición que hubiera sido pinchazo. Pero el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha repetido reiteradamente que Martinelli no fue entregado con ningún principio de especialidad y que podía ser procesado por cualquier otro delito que había cometido, obviamente. Y así fue que se le entregó al Estado requerido que era nuestro país. Entonces, ¿a santo de qué sale este magistrado del Tribunal Electoral señalando semejante barra basada? ¿Usted habla de negligencia inverosímil? ¿A qué se refiere? Yo defino de negligencia inverosímil en varios de mis proyectos, pero los colegas magistrados, algunos consideraban que era muy fuerte el contexto. Pero la negligencia inverosímil es cuando hay tan absurdo desconocimiento de la ley o del mínimo de sentido común que no puede ser cierto. Esto no puede ser veraz que tú seas tan desconocedor de la ley. ¿Cuál es la conclusión lógica? O hay intimidación o hay corrupción. Así es. Y para mí, el Tribunal Electoral, así como también lo he señalado con los jueces del juicio oral del caso Pinchazo, hay una negligencia inverosímil. Y esto no se puede explicar de otra forma que no sea corrupción. Entonces, no solamente el Tribunal Electoral hizo eso con el principio de especialidad. Me acuerdo cuando el año pasado empezaron a surgir una serie de opiniones en los medios, y esto sobre el artículo 178 de la Constitución, que te requiere o dice tácitamente que no se podrá ser elegido presidente en los siguientes, no podrá ser reelecto presidente en los siguientes dos períodos. independientemente de lo que buscaba el constituyente en ese momento, la redacción era totalmente contraria, porque el tenor literal te dice no podrá ser reelegido en los dos períodos presidenciales siguientes. ¿Cuándo son las elecciones? Dentro del segundo período presidencial. Así que esa tesis tenía un choque del tenor literal de la Constitución versus el supuesto principio de que al tercer período se podía correr. Y yo dije, yo entiendo la posición, pero yo no fui el postulante. Iván Montalvo, que dijo, yo, una persona muy valiente que siempre ha enfrentado a Martinelli, señala, hey Harry, no puedes presentar, pero ¿qué pasó con los postulantes? Entonces, nadie se atreve a presentarle una impugnación a Martinelli. Miren el Estado este, los abogados estamos llamados a defender el Estado de Derecho y me dice, nadie se atreve. Y también me dice, bueno, hazlo tú ya que estás en la lista negra de todas maneras. Entonces, yo lo presento. Vamos y llevamos la impugnación y pasan, presentamos los documentos, pasan 20 minutos y yo le digo, y subía y bajaba gente del tribunal. Y yo le decía, tú estás claro, Iván, que estas personas no van a admitir. Esta subidera y bajadera y consultadera es porque no quieren admitir el documento. Pasó una hora y subieron todos los jueces administrativos, electorales, y sencillamente dijeron, no te lo vamos a admitir. Yo le dije, espérense, pero yo lo puedo solicitar por insistencia, que es lo que permite el Código Judicial, tú lo recibes por insistencia. No, tampoco lo vamos a recibir. Cuando me hicieron las preguntas, creo que tú también me hiciste una pregunta sobre el tema, te dije, para mí, lo más grave de esto es, uno, el miedo de los abogados a presentar una impugnación contra este señor, y dos, que otra vez violan la ley electoral, porque el caudal supletorio legal de la ley electoral es el Código Judicial. No lo quisieron aceptar. Entonces, vienes, y no se acuerdan después de todo el lío que hubo con los magistrados del Tribunal Electoral porque decían que la Corte no era la que tenía que decidir si se instabilitaba o no. Y espérate, la Corte, la única función que tiene es decir, si se cumple o no, si la Corte es decir, si ya, si ya se cumplió y ya está condena en firme, este señor salió culpable por blanqueo y 10 años, 8 meses, lo que sea. O sea, esa es la función de la Corte, la Sala Penal. Ya tú estás condenado y ese impedimento es automático en la Constitución. Entonces, ellos hablaban de superitar a la ley interna de ellos el trámite que ya se había dado constitucionalmente. Se dieron cuenta otra vez que les caímos encima a una serie de abogados, los criticamos arduamente y entonces inhabilitaron en un periodo de cuatro horas a Martinelli. Claro, pero yo le digo, pero es lo que tenían que hacer. Yo dije, sí, claro, pero es que la jugada no es esa. Es evidentemente que había que inhabilitarlo. Pero la jugada fue habilitar a Molino sin ningún fundamento. Porque cuando tú agarras esa resolución del 4 de marzo del 2024, ahí no te dice cuál te cita una serie de artículos y ninguno te dice que tú puedes subir el vicepresidente a candidato presidencial en ninguno en ningún lado. Es más, la única excepción que se hace es cuando el candidato muere, que no es el caso, que no es el caso. Que ya pasó con un candidato a representante que murió y luego se escogió a su reemplazo. Bueno, pero esto no es lo que dice la ley. Y toda la constitución está basada en principios democráticos. Usted lo dice desde el preámbulo, el artículo primero, el Estado panameño es soberano independiente, el Estado panameño, el gobierno es único, democrático, republicano y representativo. Entonces, ¿qué caracteriza la democracia? Las elecciones. ¿Cuál es el nombre de este famoso tribunal? Tribunal electoral. Elecciones, señores. ¿Cuál es la excusa tuya para no haberle tratado de dar una aureola de legalidad diciendo, bueno, vayan y hagan unas primarias? Aunque tampoco está cubierto por ley, pero era lo más lógico que tú hicieras. No lo hicieron. Sencillamente lo nombraron y entonces es lo que yo digo. Tú tienes a una persona que no fue electa en primaria nombrado de adeudo por un delincuente. ¿Ustedes creen que eso lo promueven las leyes electorales del mundo? No. En base a todo lo que nos comentan, me parece muy interesante su postura. Entonces, José Raúl Molino no tiene fundamentos hoy día para ser elegible el próximo 5 de mayo. ¿Ha pasado en acciones similares? ¿El tribunal electoral ha hecho algún tipo de pronunciamiento similar a esto? En materia de presidentes no las he visto, pero si tú me traes una resolución como la que dice el 4 de marzo, yo la leo y los artículos que señalan los leo y empiezo a leer otros articulados. Te das cuenta, oye, pero es que esto no es lo que te dice la ley. Principios democráticos son elecciones. Vuelvo y repito, el reglamento interno del partido RM necesita elecciones primarias. Te lo exige la ley electoral, el artículo 352, que citan los propios magistrados del tribunal electoral. Te lo exige la constitución. Entonces, ¿de dónde sacas tú que una persona que no cumplió con los requisitos ahora venga y sencillamente quede como candidato presidencial sin cumplir los requisitos que han cumplido el resto? Está siendo discriminatorio, está faltando al debido proceso. Todos estos son violaciones a la constitución. Entonces, me dice, vi un video donde se señalaba una entrevista que le hicieron hace años a Molino que él no quería ser el sucesor de, sino quería demostrar que él tenía sus votos. Pero ¿cómo vas a demostrar que tú tienes los votos? Él no quería ser el ungido de. Sí, él no quería ser el ungido de, sino que él quería tener, iba a demostrar su propio voto. Poco quería ser vicepresidente de nadie. Bueno, pues, entonces mira tú. Entonces, ahí tienes. No han cumplido ni lo uno ni lo otro. Tú querías demostrar tus votos. Tienes que ir a una primaria. Era lo más, lo mínimo que podía hacer el tribunal electoral. Era ir a una primaria. ¿Qué culpa tiene el resto de los candidatos o el país? Si hay un conglomerado político que dice, yo voy a poner a esta persona independientemente, eso fue la primera semana de junio, domingo, 4 o 5 de junio, nombra el partido de él a Molino como candidato a la presidencia. Bien, ¿quién tiene la culpa de que ellos sabían que ya habían varios procesos andando y de todas maneras lo nombran? Primera alarma urgente que tenían que ellos resolver. 14 de julio, fallo en la juez Valoiza. Segundo tribunal de determinación de causas penales, culpable. Tenías hasta el 31 de julio para poder hacer otras primarias y elegir una nueva persona. Y si es verdad esa historia que echan ahora, que Molino igual Martinelli, etc. Entonces, ¿por qué no puso Martinelli a Molino si es que son la misma cosa? Lo debieron haber hecho desde ese momento para corregir lo que ya era una guerra o más bien una muerte anunciada. Tienes un primer fallo, Tribunal Superior de Justicia, 24 de octubre, confirma la condena. Entonces, desde ese momento, ya tú debiste haber buscado la forma de irte a unas primarias para darle legitimación a un nuevo candidato. Rolando Rodríguez. Sí, escucho con atención sus palabras, señor Díaz. Y es cierto lo que usted dice. Yo creo que se actuó, si ese fuese un partido en el que sus miembros guardan respeto por los procesos democráticos y habiendo habido una, una, habiendo, habiéndose informado sobre la condena del señor Martinelli, es evidente que debieron haber buscado un nuevo candidato, una nueva fórmula y no lo hicieron. Y ahora están en este, en este dilema que no es culpa de nadie, sino de ellos por no haber hecho lo que tenían que hacer. Entonces, yo, pareciera que todo va improvisándose a medida que se van dando los pasos o a medida que van surgiendo estas candidaturas y sobre la marcha entonces empiezan a decir cosas como que quieren judicializar, quieren que el Tribunal Electoral haga esto y lo otro. Yo recuerdo perfectamente que esa resolución que usted menciona, la del señor Martinelli, abordó el tema de Mulino y allí se plantean dos tesis, una que el señor Mulino no debía correr y otra que fue la que fue aceptada por dos de los tres magistrados que decía que esto sí debía correr y argumenta una serie de artículos que tienen que ver con derechos humanos, más no con el mismo Tribunal Electoral y con la Constitución. Yo quisiera que abordáramos un poquito ese asunto de esa resolución, porque allí está planteado, como bien dice usted, las dos tesis, si su Mulino debe correr o si esto no debe hacerlo. Bueno, lo que he planteado anteriormente es que Mulino no debe correr, porque en esta resolución del 4 de marzo se cita el artículo 352, citan algunos articulados de la Constitución, pero ese artículo 352 es tajante, tienes que ir a primaria y acto seguido, en propia opinión de los magistrados que firman la resolución, después que citan la transcripción del artículo 352, dicen, solo quien ha sido elegido mediante elecciones primarias, Congreso o Convención, en el caso de los partidos con menores de 100.000, pueden ser postulados como candidatos. Ellos mismos están claros que las personas que cumplen con las primarias son los que pueden ser candidatos a presidente. Entonces, ¿con qué excusa tú agarras una persona que no cumplió con las primarias y la elevas a un candidato presidencial? Entonces, ojo. O sea, Mulino es el candidato del Tribunal Electoral. Exacto. No del partido RM, del partido. Exacto. Es que el Tribunal Electoral, con lo que he mencionado anteriormente, ha dado muchos vicios de no ser imparciales con el tema de Martinelli. Por la razón que sea, negligencia inverosímil, como yo le he explicado. Quedar bien con Dios y con el diablo. Quedar bien con Dios y con el diablo, pero de una forma absurda. Todo lo que han planteado lo han tenido que retrotraer porque le cae la comunidad jurídica. Tú no puedes ser tan salvaje estar sacando este tipo de resoluciones. Entonces, esto que pasa, pasó inicialmente desapercibido, porque la buena noticia para muchos es que había inhabilitado a Martinelli. Entonces, no te das cuenta que en realidad la jugada fue habilitar a una persona que no había cumplido con los requisitos como mulino. Y como bien lo dice, si él quiere demostrar los votos, ¿por qué no fuiste a primaria? Y hay otro tema. Cuando ya fuiste condenado en segunda instancia en octubre, tú dejaste pasar más de tres meses hasta que no se admitiera el 2 de febrero de este año la casación. Cuando tus abogados te vieron haber dicho, y ellos sabían que lo que estaban argumentando era una falacia, que el 80% de las casaciones no se admiten. Entonces, yo no sé si es que lo están sangrando a propósito o le llenan la cabeza de tonterías, pero los abogados deben decir muy claro, lo más probable es que esto no te lo van a admitir. Y si no te lo van a admitir, mejor vamos a primarias para que no haya discusión, porque eso es lo fundamental. Si el Tribunal Electoral te autoriza unas primarias, como va tratando de buscar por analogía el caso de muerte, entonces que estaría jalado, pero por lo menos le da algún aspecto de legalidad, no lo hicieron. Y si este señor está tan confiado que va a ser presidente, entonces tú debes tener también los votos de tu propio partido. Algunos allegados al señor Mulino con los que he tenido la oportunidad de conversar me han dicho, tú no conoces a José Raúl Mulino. José Raúl Mulino no se va a dejar mandar de Ricardo Martinelli. Él se va a imponer y va incluso a nombrar a su propio equipo y no a gente vinculada a Ricardo Martinelli. ¿Usted cree eso, señor Díaz, luego de que Mulino está allí? A ver, gracias precisamente a Ricardo Martinelli. Bueno, yo nada más que veo los hechos. Si yo veo una propaganda que dice Mulino igual Martinelli con Martinelli, y si Martinelli dice que ya está probado que es un delincuente, ¿tú qué me estás tratando de decir, Mulino, con esto? ¿Que tú también eres un delincuente o qué? Porque si tú no te opones a ese tipo de propaganda... Al contrario, ¿verdad? Y yo que lo va a ayudar. Exacto, que lo va a ver cómo lo va a ayudar, que yo no sé cómo lo vas a ayudar. Duélale, y lo dijo así clarito, gústele a quien le guste. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vamos a entronar a una especie de dictador en el cargo? Entonces, ahí es donde está el peligro. ¿Está desafiando la justicia el señor Mulino? Por supuesto, porque yo lo he dicho, ¿cómo vas a indultarlo? Porque no lo puedes indultar por delitos políticos. Solamente puedes indultar, perdón, por delitos políticos y no delitos comunes, y está condenado por un vulgar delito común. ¿Cómo lo vas a indultar? No lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay la tesis de que, casualmente, lo dijo el señor Stout la sana pasada, que existe la posibilidad de que llegue a la Asamblea una ley de amnistía, acompañada eventualmente por una constituyente originaria, para dar lugar a reformas o a una nueva constitución. Mira, es que eso que me acabas de señalar, viola también la constitución. Se tratan de delitos comunes. Y segundo, lo único que permite la constitución 314, si no me equivoco, es la constituyente paralela. ¿Por qué? Porque si tú agarras y de repente dices, ya no hay magistrado, ya no hay jueces, ya no hay legisladores, ¿qué pasa en este país? ¿Cómo se va a administrar este país? Entonces, eso puede salir hasta más perjudicial. Por eso es que la constitución te habla de una constituyente paralela. Los órganos del Estado elegido se mantienen y esta constituyente trabaja la constitución de forma separada que va a ir luego al referéndum nacional o al plebiscito, como lo quieran denominar. Así que yo no entiendo esa postura porque independientemente de la personalidad que están hablando de Martinelli, lo que está señalando es lo contrario. Yo me plego entonces por conveniencia a Martinelli, dejo que diga que somos lo mismo, nada más que para captar los votos. Eso no me parece una actuación ética de ningún candidato. Bueno, eso es verdad lo que dice usted. Adelante, Adel. Sí, sí. El escenario actual es que tenemos esa demanda presentada. Sin embargo, los tiempos no dan para un pronunciamiento quizás antes de las elecciones. ¿Qué ocurre? Bueno, es lo que va a pasar. Mulino va a ser candidato. Pero si Mulino sale electo y el pronunciamiento sale después, ¿qué ocurre? Quiero conocer su punto de vista. O puede que salga antes porque... ¿Saldrá antes? Puede salir antes. Puede salir antes. Hay cosas que no tienen mucha discusión. Ok. Pero me imagino que hay algún par de magistrados que han demostrado estar en favor de Martinelli todo el tiempo que podrán dar la discusión del tema. Pero esto es un tema que no tiene mucha ciencia. La corte, a ver, ¿compliste con la Constitución? ¿No? ¿Compliste con la ley? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La propia resolución. Porque todos esos, por ahí, pasaron en los medios, en las redes, la solicitud que hizo Olmedo Arrocha sobre todos los requisitos. ¿Qué pide? Precisamente la ley del reglamento interno, la ley electoral, las resoluciones emitidas en Martinelli y ninguna le permite ser candidato si no va a primaria. Si es posterior, ahí vamos a tener una situación bastante delicada. Bastante delicada. Bien. Yo quiero preguntarle las preocupaciones de Harry Díaz, un hombre que ha tenido acceso al poder precisamente a través de un cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. también ocupó un cargo en el órgano ejecutivo. ¿Qué le preocupa en este momento que vive el país principalmente? Lo que hemos estado planteando. El Tribunal Electoral ha mostrado que no ha cumplido con la ley electoral. Y eso significa que no tenemos personas capacitadas ni realmente honestas en este cargo para tener unas elecciones como Dios manda. dos que hayan habilitado y precisamente pongan habilitado a molinos a sabiendas que no tienen fundamento. Y yo no creo que esto haya sido gratis. Esto es lo que yo llamo negligencia inverosímil. Porque tú tienes todos los argumentos para decirle tú no vas o tienes que ir a unas primarias y no lo hicieron. Entonces, que un candidato reciba por votos populares porque son personas que no entienden que al seguir a Martinelli que es una persona un delincuente probado estas personas no solamente se les insulta en su que decir yo puedo comprar tu conciencia o son inmorales porque sabiendo que lo que hizo de todas maneras no sigue. Ustedes se acuerdan cuando sacaban los seguidores él de la camiseta que yo estoy con el ladrón y qué? ¿Qué clase de moralidad es esta? Entonces, eso es lo que me preocupa. Que las personas que viven del hoy por hoy están con en el engaño de Martinelli decirle cuando yo llegue al poder va a haber plata para todo el mundo. Eso no va a pasar. Estamos cuando él recibió el cargo el país estaba avanzando estaba flamboyante económicamente pero ahora estamos con un país que está endeudado a morir por culpa de este gobierno ok? Y que este gobierno es el que precisamente le da base a Martinelli porque la gente dice este gobierno robó y robó y no hizo y el otro robó pero hizo o sea ustedes que no entienden de que esto es un delito a ver alguna vez escuchaste a Martinelli cuando hizo su campaña política decir yo voy a hacer grandes obras pero voy a coger una coima para mí no por supuesto menos porque es un delito no hubiera salido electo pero ahora entonces tenemos una situación similar de una persona que se dice equiparar a Martinelli y eso es lo que me preocupa tú te si tú dices que tú eres es lo mismo que Martinelli entonces tú estás aceptando que tienes un cargo de que tú eres delincuente es más uno de los abogados para que vean cómo se tramitan ellos las personas que no tienen conciencia son así cuando estaba en el caso de Pinchazio me llega uno de los abogados de Martinelli y me dice oye pero Harry pero es que el problema aquí es que el campo de PC no es Martinelli el campo de PC es Pipo Birci no sé qué el tema de los radares no es Martinelli es Mulino hacía así y ahora es que supuestamente el sucesor magnífico de que Martinelli es igual que Mulino que me quiso decir ese abogado que era de Martinelli ah no que la corrupción del caso de los radares era de Mulino que no era Martinelli y cuando siguió le dije espérate a mí no me vengas con ese cuento pero tú ¿cómo que me estás diciendo esto? no me vengas con ese cuento porque a mí me conta que el finchó por esto por esto y por esto que ya yo lo he dicho antes entonces eso es lo que me preocupa tener una persona igual de corrupta que Martinelli que se identifica con él ok por más que digan que tiene personalidad que vaya a acceder otra vez al poder señores no podemos tener más corruptos en el gobierno esto acaba con la democracia y podemos terminar igual que Venezuela y los hermanos venezolanos siempre nos dijeron descuidamos los cargos públicos la gente decente no hicimos caso de los casos de corrupción hasta que ya fue demasiado tarde lo mismo estamos nosotros estamos viendo estos casos de corrupción que quedan impunes y entonces parece que es una fiesta entonces muchos se pegan por inmorales yo también quiero mi parte del pastel otros por miedo otros por miedo porque hay mucha gente que se está sumando por temor pensando que mejor me sumo ahora porque después me pueden arrodillar me pueden mandar a quien sabe no sé perseguir Rolando bueno fíjese que estaba usted hablando sobre sobre mulino y en este momento ahora yo yo quisiera que nos hablara como bien dice Álvaro ya que usted estuvo en el poder y conoce muy bien sus personajes yo quisiera que nos hablara olvidémonos de que mulino no corre gana y va al poder qué debemos esperar de la relación mulino Martinelli qué debemos esperar nosotros como ciudadanos de este país de un gobierno de José Raúl Mulino bueno doctor lo que pasa es que yo no soy psíquico y estoy en la mente de mulino muchos dicen que mulino tiene su carácter sí tiene su carácter muchos dicen que es firme y prepotente y sí es firme y prepotente si va a hacerle o no caso a Martinelli eso yo no lo sé puede haber incluso una guerra interna puede haber incluso una guerra interna imagínese eso sí imaginemos eso porque Tongo Botado no pone boleta entonces no puedo saberlo no soy no soy mulino pero nada más que analizo los actos que he visto en en diferentes ocasiones él tiene su personalidad carácter firme es prepotente eso definitivamente lo sabe todo el mundo pero mucha gente dice que si mulino no hubiera estado en el RM recibiendo los votos de Martinelli no hubiera levantado cabeza en ningún otro partido precisamente por esa prepotencia entonces y eso de decir que no quería ser vicepresidente de nadie entonces ¿cómo tú compaginas todo esto? ya veremos si tenemos suerte no se portaría como si tenemos suerte no debe ni correr para comenzar por ahí porque no cumple los requisitos pero si llega a correr y gana entonces esperemos que no sea igual que Martinelli que fue una figura nefasta para este país bien yo tengo acá declaraciones Rolando que dio Ricardo Martinelli a su propia televisora hace unos meses atrás eso fue en julio del 2023 yo quiero que ustedes escuchen esto porque yo quedé con la boca abierta cuando escuché y él mismo dice voy a dar a conocer una infidencia escuchen esto el Ricardo el Ricardo empresario vamos un poquito ahí al lado la política a cada vez que toca un político hacerle esta pregunta comienza a pensar en las próximas elecciones y no en las próximas elecciones tenemos dos problemas en la mano tengo aquí conmigo el informe de Moody el último me imagino que usted se lo oye el de Moody ellos nos plantean aquí un problema que tenemos que resolver y uno de ellos es el problema minero nosotros negociamos y yo le he conversado algunas veces de esto a usted el el contrato del año 97 no nos daba ingresos suficientes a nosotros este contrato nuevo nos daba ingresos diez veces más que ese pero más importante que eso usted tiene un problema que es yo tengo una inversión de diez mil millones de dólares poquito más o poquito menos pero vamos a poner diez mil para poner una cifra que genera siete mil millones siete mil empleos fijos de promedio de mil setecientos dólares mensuales y cien millones de dólares del seguro social todos los meses y además de eso es un tiene más de dos mil personas suplidores que también generan miles de empleo entonces hay algunos que dicen bueno eso también hay que cerrarla usted se imagina un escenario de cerrar la mina de lo que eso significa en la economía aquí está loco para pensar y decir eso yo voy a cometer una infidencia de por por qué esa mina está andando y se lo voy a decir para que yo creo yo creo en lo que en lo que digo cuando hubo un momento en que el contrato de creo que se llamaba first quantum en aquel tiempo una vez pasó en la corte un una ley creo que fue el magistrado Benavides y de repente eliminaban dejaban sentado en el mercado entonces vino vinieron los abogados vinieron la gente de la minera y me dieron que bueno pues que sentía mucho que tenía que ir de Panamá que no iba a haber más minería en Panamá y yo ¿cómo? ¿qué pasa? entonces me explicaron entonces siguiendo los procedimientos y las cosas y que no se había publicado en la Gaceta Pública la Gaceta Oficial y yo este pedí pues que me trajeran el contrato que yo lo quería ver antes de que lo publicaran y todavía lo estoy viendo por eso que está la corte y por eso es que el contrato de la minera se pudo la minera la minera pudo seguir y por eso la Corte Suprema de Justicia hace como dos años pasó una ley que no se necesita publicar en la Gaceta Oficial yo no hice nada indebido yo lo pedí para verlo para ojearlo para analizarlo porque verdaderamente yo pensaba pues que había algunas cosas que se podían malinterpretar ¿no? es otro problema que le yo consulté con algunos abogados luego de escuchar estas declaraciones de Ricardo Martinelli y le pregunté a varios el expresidente no está confesando la posible comisión de un delito aquí en esta declaración y es la pregunta que me hago claramente escuchen esto él dice que cuando se pasó el fallo del 2017 que declaró la inconstitucionalidad del primer contrato antes que se publicara en Gaceta él siendo el presidente del país y jefe del ejecutivo y por consiguiente bajo su mando estaba a cargo la Gaceta Oficial pidió el contrato o el fallo para revisarlo y que en esa revisión se quedó sin ser publicado lo emitido por la corte se preguntan muchos y entre ellos yo el expresidente Martinelli aquí no está reconociendo en esta entrevista que retuvo el fallo de inconstitucionalidad de manera intencional para evitar que se publicara yo no sé que piensa usted de eso señor Harry definitivamente que eso es obstrucción de la justicia así de claro es y hay un articulado que no se usa mucho porque todo lo que se hizo con el contrato minero evidentemente era inconstitucional nosotros incluso así lo declaramos en el 2017 cuando era magistrado también unánime este contrato es inconstitucional es extremadamente lesivo para el país deja una contaminación aberrante y el 2% miren hasta en África le pagaban el 50% de regalía el país más congo de este de este planeta somos nosotros en cuestiones de minería ¿por qué? porque nos tocó una minera que es irresponsable ellos tienen en Canadá más de 1300 empresas mineras registradas y les exigen a ellos una responsabilidad empresarial en toda la contaminación que pudieran crear y son muy estrictos lo que no hacen en Canadá viene esta minera y lo hace aquí claro que lo podías hacer con túneles y eso pero era mucho más costoso entonces la minería de cielo abierto siempre ha sido altamente contaminante y todavía estamos recibiendo contaminación de la minera que es lo peor y Martínez dice aquí la minera no se fue gracias a mí bueno entonces él es más responsable de toda la contaminación de toda la salud que se empeoró mucha gente se enfoca nada más que en el tema económico no porque la economía pero perdóname tú quieres recibir ingresos para que haya mejor calidad de vida pero no puedes decir que vas a tener mejor calidad de vida si contaminas los ríos dañas la fauna la biodiversidad y la salud del ser humano entonces esto lo dijo claramente la corte y encontró 25 inconstitucionalidades ya con eso no hay más nada que discutir todas las personas que estuvieron empujando un del estado y externos que estuvieron postulando que el contrato era constitucional nunca me olvido un abogado de Borga y Borba va a decir que era constitucional basado en un decreto del 60 y tanto por favor esto que es a ti se te ha olvidado la constitución se te ha olvidado el fallo de la corte entonces obstrucción de la justicia está clara por Martinelli porque él está confesando que retuvo el expediente para no publicarlo y la publicación en la gaceta no impide que las partes ya conocían el resultado no sé si me explico igual que tú publicas en el registro público los contratos y cambios de juntas directivas etc los contratos en las partes tienen validez pero para que terceros sepan por donde anda tabla se publican en el registro público pero las partes tanto el estado como la como la minera sabían que esto era inconstitucional y debieron haber cesado esa misma excusa la tuvo varela para no rescindir el contrato ok a que los recursos de la aclaración como me dicen muchos abogados con los que me he peleado porque tengo que admitirlo porque el tema del estado los defiendo muerte al país la aclaración suspende la aclaración no suspende absolutamente nada el artículo 999 del código judicial te dice que aclaración no afecta el fondo no afecta el fondo y si no afectas el fondo obviamente no suspende nada entonces con los tres días entonces te existe nada porque tenías tres días para presentar una aclaración sí pero eso no suspende lo que te estás obviando es que te dicen que se encuentra ejecutoriada la resolución y que se tiene que publicar en la gaceta oficial en los 10 días siguientes si tú no lo hiciste es una falta y una obstrucción de justicia de parte del ejecutivo que es el que controla la gaceta esto lo he venido diciendo hace mucho tiempo entonces se buscan leguleyadas para mantener vigente un contrato que es altamente contaminante y lesivo para el país nos han agarrado de perfectos pendejos y todo esto viene desde que se creó este contrato así que definitivamente Martinelli ha confesado un delito con esto de obstruir la justicia y yo he dicho esto afecta la personalidad cuando estaban con el contrato es la ley 406 yo dije esto atenta no solamente la personalidad interna sino externa estás entregando soberanía y para eso la pena es de 20 a 30 años y el otro cuando tú obstaculizas el funcionamiento de un órgano del estado también te meten de 10 a 20 años una cosa así más o menos pero bueno estas dos yo no sé por qué no le han presentado Caraballo de oficio está actuado porque obviamente Caraballo anda como lo tuvieron mucho tiempo ahí en el vaivén haz lo que yo quiero hacer no te saco entonces andas en un flexo ok y él sabe que lo van a cambiar cuando cambie el gobierno quiero ir con ese tema qué cualidades cómo debe ser el próximo procurador es que el preocupador debe ser una persona competente correcta y con carácter eso es lo que siempre he dicho una persona tiene que ser competente tienes que saber de la materia tienes que tener carácter para no dejarte intimidad y correcto para no dejarte comprar entonces esas son las tres características búscaselas algunos no hay muchos no la tienen ese es el problema los amiguitos y eso es otra cosa que hay que cambiar bien Rolando usted escuchó eso que dijo Martinelli si por supuesto que lo escuché es una es una táctica una leguleyada como bien dice el señor Harry esto me parece pues que viene a confirmar el hecho de que en el futuro si el señor Mulino gana tendremos que preguntarnos todos los panameños qué va a pasar con la mina y si el señor Martinelli estuvo dispuesto a hacer lo que hizo pues imagínate qué pasará con una mina que a pesar de que ya no tiene contrato tiene presencia aún y aún sigue desde mi punto de vista influenciando fíjate yo creo que la mina sigue influenciando el panorama electoral en este momento el país está en una situación delicada con el tema económico y yo no quiero pensar que los recursos que se necesitan para el país en los próximos años va a salir precisamente de una actividad que está ya prohibida al menos por un tiempo está prohibida por ley porque recordemos pues que la asamblea decretó un embargo minero pero aún está allí la minera que nos debe decir esto está esperando justamente la fecha de las elecciones y en ese momento va a sentarse sea quien sea a tratar de conseguir ese contrato que fue ya anudado y yo no tengo ninguna duda Álvaro de que esto si el señor Mulino gana yo no tengo duda de que llegarán a un acuerdo para rescatar ese contrato porque no olvidemos una cosa Álvaro y esto es una cosa que debemos tener presente todos los panameños el señor Ricardo Martinelli tiene candidatos que han sido postulados incluso por el PRD eso nos dice a nosotros que existe una alianza al menos por debajo de la mesa al menos parcial que nos dice que están entendiéndose y si se están entendiendo en este momento yo no tengo la menor duda de que lo harán si el señor Mulino llega a la presidencia de la república y más profundamente y en ese momento Ricardo Martinelli se convertirá en un ser bastante poderoso porque contará con el apoyo de la Asamblea Nacional de Diputados así que si el señor Mulino con todo y su carácter quiere enfrentarse al señor Martinelli las va a tener muy difícil porque ha sido probado que desde la Asamblea se puede gobernar así que yo probablemente el señor Martinelli tenga todo el escenario ya examinado el señor Mulino como bien conocemos todos tiene su carácter pero no olvidemos que Martinelli es un estratega político muy hábil y estos son escenarios que seguramente ha examinado y seguramente ya tiene solucionado una solución a estos problemas que se le pueden avecinar con el señor Mulino por su carácter yo tengo breves preguntitas aquí ya para terminar con el licenciado Harry Díaz la corrupción a pesar de que la gente no la tiene dentro de las cinco principales prioridades de este país creo que es el elemento que nos lleva a los otros problemas que tenemos cómo enfrentarla de raíz cómo acabar con la corrupción desde el estado y desde la empresa privada de una vez por todas uno lo segundo qué cambiaría usted de la constitución a través de qué mecanismo plantea Harry Díaz bueno obviamente sólo se te permiten sólo se te permiten hacer modificaciones a la constitución dos en tres formas dos con la asamblea legislativa y una con iniciativa civil que no se pudo hacer porque no pudieron reunir el 20% de los electores un trabajo muy arduo muy grande y yo felicito a los que trataron de hacer ese intento entonces los candidatos tienen que propiciar o que las reformas se hagan con la asamblea dependiendo de cómo está o tiene que ir como he escuchado algunos decir que voy a hacer una consulta popular y si se quiere hacer una constituyente la vamos a fundamentar en esa consulta popular está demostrado que los diputados no quieren hacer reformas fundamentales porque les quitas a ellos sus poderes y sus influencias parte de las reformas es reducir el número de diputados yo quiero bajar a 15 pero muchos dicen que no que es muy exagerado que 25 pero bueno el tema es que hay que eliminar el juzgamiento entre magistrados y diputados que obviamente no funciona se archivan expedientes los nombramientos de los magistrados a la corte no debe venir del órgano ejecutivo hay otros mecanismos que se usan en otros países no se puede explicar no hay mucho tiempo para esto pero eliminar digamos la prescripción de la acción penal eso se puede hacer en la ley de forma automática como la hizo Martinelli que la redujo a la mitad con la ley 35 del 2013 se puede eliminar la prescripción por medio de ley por lo menos y incluirla posteriormente en la constitución en la constitución y una cosa que es fundamental es tener un procurador anticorrupción independiente independiente que se dedique a los casos de corrupción ok y que no pueda ser removido por el ejecutivo y eso es fundamental entenderlo el resto de los casos comunes que los atiende el procurador general pero los casos de corrupción que son los que más daño le hacen al país tiene que tener una procuraduría independiente y como usted bien lo dice sí que lo principal es salud educación seguridad sí pero es que no vas a realizar nada de esto si se siguen robando la plata no permea el beneficio de los fondos y si no acabas la corrupción no vas a poder resolver absolutamente nada y eso está claro creo que a muchos lo han entendido y por eso que se han enfatizado es decir voy de lleno contra la corrupción limpia la casa que hizo Singapur fue eso Singapur era un país hace 60 años extremadamente pobre extremadamente pobre llegó una persona con carácter y correcta y empezó a meter presos y después pusieron pena de muerte a los corruptos limpiaron la sociedad usted va a ver Singapur es la joya de hacer cómo puede Molino luchar contra la corrupción hablarnos como lo estoy diciendo haciendo estas cosas pero yo no sé si lo va a hacer yo no puedo saber qué es lo que va a hacer Molino yo no lo puedo si ya está diciendo que va a ayudar ah bueno que ya va a ayudar a la corte a la justicia ese es el problema ese es el problema que si tú te vas a los hechos no da la impresión que él va a corregir absolutamente nada da la impresión de que para poder arreglar la mina como dice Martínez lo que dice acá Rolando Rodríguez para poder decir que la mina va a ir otra vez vas a violar la constitución es decir te vas a convertir en un dictador porque ya la corte ha fallado dos veces en el mismo sentido si tú vuelves a insistir en un contrato minero de cielo abierto porque hay que aclarar no toda la minería es mala pero la de cielo abierto es terrible y hay que tener una serie de parámetros de contaminación y que lo que en realidad debe hacer el Estado con esas mineras que se hagan es el terreno minerales del Estado es decir señores esto es mío tú a ti te voy a pagar un porcentaje llámalo el 20 el 15 para que lo administres pero todo lo que está en esa mina es mío oiga Lizbeca le hizo una pregunta que quedó sobre el tapete ¿qué pasa si el fallo sale después del 5 de mayo? muy complicado se va a formar esto las personas que respetamos la ley vamos a defender el fallo de la corte si sale antes de que tome posesión sería menos grave porque si estas personas llegan al poder y empiezan a afincar sus figuras en los estamentos jurídicos ok entonces eso ya sería muy difícil si yo agarro yo mulino agarro y te nombro a ti porque eres mi amiga en los estamentos de seguridad entonces cuando haya manifestaciones sociales vas a tirarle los estamentos de seguridad y aquí va a haber posiblemente hasta sangre mucha más sangre que la que hemos visto en otros casos porque esto es mucho más grave y definitivamente que si no sale antes de las elecciones para que lo inhabiliten puede salir antes de que tome posesión pero entonces habría que hacer unas nuevas elecciones lo explico habría que hacer unas nuevas elecciones en ese periodo si porque no habría no habría no habría no habría nada no tiene presidente no tiene gabinete entonces no debiera declararse la corte en sesión permanente como lo hizo con el tema de la mina ante la prioridad de un tema como este esto es más prioritario que incluso la mina esto es más esta es la democracia del país en juego esto es mucho más prioritario que la mina y no me extrañaría que la corte si usó el mismo criterio con la mina haga lo mismo con este caso de inconstitucionalidad bueno un mensaje final para los electores usted bueno por favor no se dejen llevar por clientelismo no caigan el error de que si me regalaron un jamón una gorra hay que votar por esas personas esas personas le faltan el respeto a usted como elector porque sencillamente dicen te puedo comprar tu conciencia una persona que necesita darle un jamón un zinc o lo que sea es porque realmente no tiene la fuerza moral para tener los votos como Dios manda por favor voten a conciencia las personas que se van a abstener tienen que hacer un esfuerzo por ir a votar eso es fundamental había un 20% que decía indeciso por favor vayan a votar después no se quejen si pierden el país pierden la democracia y sus hijos nuestros hijos van a vivir peor por eso es que yo hago estos llamamientos y estas cosas precisamente pensando estamos 63 años pero el resto de los que vienen nuestros hijos nuestros nietos que país le estamos heredando por favor conciencia con la votación vayan a votar y lo hagan por favor con conciencia gracias vamos